Hola a todos y todas quienes están tomando este curso. Por eso quisiera hablar brevemente sobre un tema relevante para analizar el panorama de las desigualdades y las juventudes en América Latina que tiene que ver con el rol que el Estado puede jugar a través de las políticas públicas para atender esta situación. América Latina es la región más desigual del mundo. Esto no implica que sea la región más pobre. África, por ejemplo, en términos de ingreso per cápita es más pobre que América Latina. Pero América Latina es más desigual en el sentido de que la distancia entre los que más y los que menos tienen es mucho más amplia. Estas desigualdades no solamente operan en el plano del ingreso, sino que también son evidentes en otras cuestiones como temas de género, como temas raciales, como cuestiones de acceso a los servicios públicos. Y la cuestión también relevante es que estas desigualdades se entrecruzan y se van acumulando. La etapa de la juventud es muy relevante para entender en qué medida estas desigualdades persisten en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque esta etapa de la vida que podemos, si se quiere, identificar como la que va entre los 15 y los 29 años, es una etapa en la que las personas se enfrentan a diferentes situaciones que implican cambios importantes en la vida y que además, de acuerdo a cómo se den esos cambios, esto va a tener impacto importante hacia el futuro. Es importante destacar que el rol del Estado y las acciones que el Estado pueda desarrollar a través de políticas públicas pueden jugar un rol muy importante para lograr mitigar estas desigualdades y que los jóvenes, especialmente los que se encuentran en situación más desventajada o más vulnerable, puedan superar estas desigualdades heredadas y logren romper este círculo de la desigualdad. Por ejemplo, a través de la entrega de ciertos bienes o apoyos económicos como computadoras y becas, el Estado puede impulsar a que los y las jóvenes concluyan la etapa de formación obligatoria e inclusive puedan acceder a la universidad. Promoviendo ciertas políticas de capacitación y formación, los programas públicos pueden servir para que los y las jóvenes adquieran ciertas herramientas y capacidades que permitan una inserción en el mercado laboral en mejores condiciones. El Estado también puede desarrollar programas que fomenten la planificación familiar y entonces, de nuevo, los jóvenes puedan tener ciertas herramientas para pensar su vida familiar. También pueden existir ciertos programas que otorguen apoyos económicos como créditos o subsidios para que las empresas contraten a los jóvenes o inclusive para que los y las jóvenes puedan desarrollar proyectos propios, puedan emprender. Y también ciertas políticas como el establecimiento de cuota para acceder a ciertas posiciones desde una lógica paritaria o ciertas medidas de acción afirmativa que otorguen prioridad a sectores históricamente desventajados pueden servir, de nuevo, para que quienes se encuentren en esta situación más vulnerable puedan lograr una mejor posición. Para concluir, entonces, simplemente resaltar la importancia del involucramiento de los y las jóvenes en los procesos, no solamente de discusión pública para poner ciertos temas sobre la mesa, sino también en los procesos de diseño e implementación de políticas con el objetivo, nuevamente, de que la mirada de los y las jóvenes esté presente en todo momento.